A la mitad del desierto y el mar de Corte, Eslovania A la mitad del desierto y el mar de Corte, Eslovania A la tierra que le campó yo vengo de sus entrañas, Aquí le riendo tributo, es a mi puerto de Guayma Las mujeres las coseñas de Guayma las más hermosas, Y que le sirve sus hombres que en sal y tierras se forja Mi palabra la sostengo y vamos a llevar su botón, Tres presidentes guaymenses gobernaron la nación Legando a mi lindo Guayma, es por toda mi adoración, El que se baña en sus playas lo lleva dentro del corazón Deja aquí la sangre tengo, deja aquí mi corazón, Las redes que yo levanto vienen repletas de camarón ¡Bonito puerto! 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 La iglesia de San Fernando guardián de nuestra bahía, Generación de la gente de Fátima a su capilla, Béisbol es el gran deporte, Guaymascura nacional, Se viste con alegría, Febrero de carnaval Ya con esta se despide, Esta orgullosa guaymense, Gaviota dile a mi chato, No tenga ningún pendiente, La barca me está esperando a orillas del malecón, Me voy pero no del todo porque aquí dejo mi corazón Le canto a mi lindo guaymense, Fuerto de mi adoración, El que se baña en sus playas lo lleva dentro del corazón Deja aquí la sangre tengo, Deja aquí mi corazón, Las redes que yo levanto vienen repletas de camarón ¡Bonito puerto! 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 Gracias.